Seguro que has visto alguna vez algo así Y has pensado, ¿qué es esto? ¿Magia negra? Pues es lo que se conoce como efecto magnus y es debido a un cambio de presión Al girar el balón arrastra el aire haciendo que por un lado vaya más rápido el aire que por el otro En este lado la presión será entonces mayor que en este otro lado de aquí Por lo que habrá una fuerza que lo hace girar ¿Qué? ¿No te lo crees? ¿No te convence? Pues tranquilo que esto lo vamos a probar Con un experimento muy sencillo que puedes hacer en casa Toma una pecera y llénala de agua Ahora coge una pila y usamos una rampa cinética Bueno, eso, un cuadro, lo que sea No va a sufrir daños, lo prometo Ahora dejamos caer la pila ahí ¿Lo ves? Como gira, en vez de seguir el camino que esperaríamos, parece retroceder Esto es debido a la diferencia de presión que lo hace girar Exactamente lo mismo que ocurre con el balón No hay que olvidar que el aire es también un fluido El efecto no es sino una diferencia de presión debido a la rotación de la pelota ¿Sabes? Valeo ¡Suscríbete al canal! gj Aldo